Y vuelve otra vez Grupo de Caché La elegancia de la cumbia Y la luna es una naranja Del color del camión A medianoche Descalzo tras la ventana Viendo el medrigal Con fe y canalla Las motos, el rock and roll Cuero, tachuela y alcohol Desplaza siendo rayos Intento que el corazón Es un gran huella de hacer Que no me salga del pecho Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alumen Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mi locura es que no Tomo ni cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorado y perdido Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo